¡Me voy a echar la siesta! ¡Es otra forma de deshacernos de cosas! ¿Cómo, Milo? ¡Haciéndolas desaparecer con magio! ¡Muy bien, Milo! Pero para eso necesitarás un conjuro, como... ¡Abra, cadabra, pata de cabra! ¡Sí! ¡Abra, cadabra, pata de cabra! ¡Mola, mazo, Maggi! ¿Y la capa mágica de un mago? ¡Hay uno en el baúl de los disfraces! ¡Chachi, cógela! ¡Buena idea, Milo! ¡Sí, está genial! ¡Preciosa! ¡Sí, señor! Ahora necesitáis un amuleto de mago. ¡No creo que tengamos uno de esos! A ver, no, esto no. ¿Y Max, ese es tú? Bueno, no exactamente, Jake, pero podemos usarlo para hacer uno. ¡Pulsa el reloj, Jake! ¡Vale! ¡El reloj de los trinis! ¿Dónde pararás? ¡Jámbala aquí! ¡Jámbala aquí! ¡Jámbala aquí! ¡Es la hora de jugar! ¡Aquí estoy! ¿Cuál es el amuleto mágico de un mago, Max? ¡Oh, es un amuleto especial para alejarle del mal! Bueno, Milo, ¿de qué forma lo quieres? ¡De luna! ¡Luna, luna, magia y fortuna! ¿Puedes hacerme una que brille, Max? ¡Claro que sí! Qué! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, gracias, Mago! ¡Abra, cadabra, pata de cobra! Ahora solo necesitas una varita mágica, Milo. Pero, Milo, Milo, ¿qué estás haciendo? Yo no soy Milo. Sí que lo eres. No, no, no. Soy el mago Merlín. Pero, Merlín, ¿me dejas usar un poquito tu varita mágica, por favor? Oh, no, no, no. Es demasiado peligroso. ¡Oh, por favor, Milo! ¡Merlín! ¡Ay, por favor, Merlín! Jake, Jake, esta varita hace auténtica magia. ¿De veras? Sí, es una varita mágica auténtica. Está garantizada. ¿Me la dejas tocar un poquitín? No, no, no. ¡Vale, colega, vale! Sujétala un ratito mientras voy a mirar en mi libro de conjuros, pero no dejes que la toque nadie. Descuida. ¿Lo prometes? Lo prometo, Milo. Esto... Eh, Merlín, gracias. ¡Yupi! Una varita mágica auténtica. Me pregunto si funcionará. A Milo no le importará que la use un poquito. Oye, podría hacer desaparecer a alguien. ¿Qué tal a Doodles? Sí. Bueno, como era la fórmula mágica. Abra de cabra, pata a palabra. Esto... ¡Haz desaparecer a Doodles! ¡Tachán! ¡Ay, no ha funcionado! ¡Tú tenías que desaparecer, Doodles! ¡Ay, Melo! ¡Melo! ¿Desaparecer? Pues vale. Pero no funcionó porque Doodles no desaparece... ¡Ya no está! ¡Ay, Jake, no me vaciles! ¡No, no, no! ¡En serio, Milo! ¡He hecho desaparecer a Doodles! Estaba ahí mismo. Y yo dije el conjuro. Y ahora ya no está. Lo más probable es que haya salido al jardín. Ya verás. ¡Doodles! ¡Doodles! ¡Uy, uy, uy, uy! Tiene que andar por ahí, fuera. A ver... ¡No, ahí no está! Yo dije las palabras mágicas y ahora ha desaparecido. Lo hice sin querer, Milo. No te preocupes, Jake. Tú no puedes hacer magia de verdad. Pero tú dijiste que esta varita mágica era... ¡Ya, ya lo sé! Pero tú no pudiste hacer desaparecer de verdad, Doodles. Al menos yo no lo creo. ¡Oh, no! ¡Doodles! 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 ¿Qué juego? Jake, ¿cree que ha hecho desaparecer a Doodles? Fue la varita mágica de Milo. Yo no quería. ¡Oh, Jake! ¡No llores! Ya lo encontraremos. Sí, ahora solo tenemos que buscarlo. Ya sé. Organicémonos. Sí, sí. Buena idea, Fisk. Venga. Vosotros dos buscáis dentro y nosotros fuera. Sí, sí. ¡Ah, vale! No te preocupes, Jake. Todo saldrá bien. ¡Doodles! ¡Oh, no! ¡Doodles! ¡Oh, no! ¡Doodles! ¡No! ¡Doodles! 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 No lo encuentro por ninguna parte. Hemos mirado en todas partes. Ese no vuelve nunca. Doodles era mi mejorísimo amigo. Y yo le he hecho desaparecer. ¡Ahí va! Y él tenía razón. Mi varita mágica hace magia de verdad. Ya no me lo creo. Pero, Bella. Si Doodles estuviera aquí, lo habíamos encontrado. Y hemos mirado en todas partes. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no lo hacemos volver con magia? ¡Oh, sí! Si yo hice un conjuro y desapareció, entonces podemos hacer que... ¡Otro para que aparezca! ¡Sí! ¡Eso es! Entonces, prueba tú primero, Jake. ¿Dónde estaba Doodles cuando desapareció? Estaba en su colchoneta. Vale. Pues haremos un conjuro en su colchoneta. ¡Vamos! Ah, entonces será mejor que uses mi varita de mago, colega. La colchoneta es como una olla de esas de mago. Se llama caldero. ¿Por qué se llama pandero? Caldero, Jake, caldero. Magia, magia, brujeril. Mago, parista, tu fillo mil. ¡Vamos allá! Cukity, coquity, coquicandil. Oye bien a este hechicero infantil. Cukity, coquity, coquete, pao. ¡Busca Doodles y tráemelo! Lo he intentado hacer bien. Ah, no te preocupes, colega. Deja que lo intente Merlín. Magia, magia, brujeril. Mago, parista, tu fillo mil. ¡Cumala, jí! ¡Cumala, ja! ¡Rumini, rumini, rumini, raf! ¡Este conjuro es muy eficaz! ¡Cumini, tumini, tumini, te! ¡Que venga, Doodles, otra vez! ¡Oh, mala suerte, Milo! ¿No lo habrás estropeado, Jake? ¡Qué va! ¡Déjame probar a mí! Magia, magia, brujeril. Mago, parista, tu fillo mil. Cipity, clopity, calabacín. ¡Este conjuro tendrá mejor fin! Cipity, clopity, clopi, clack, hey. ¡Perro peludo, muéstrate! Nunca haremos volver a Doodles. ¡Claro que sí! Dame la varita, se me da bien la magia. Magia, magia, brujeril. ¡Vamos! Mago, parista, tu fillo mil. Cipity, popity, pipini, pon. ¡Este conjuro es muy resultón! Cipity, clopity, clink, 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 das. ¡Doodles, vuelve o ya verás! ¡Esto no funciona! No, habrá que decir a Max que hemos perdido a Doodles. ¡Vamos, Piz! ¡Sí! ¡Vamos! No puedo creerlo. ¿Era un perro tan simpático? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Tan cariñoso y listo! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y tan peludo y gracioso! ¡Peludo, tío! ¿Eh? ¿Sabes? Me he imaginado que lo estaba oyendo. ¡Oh! Si conociéramos a un verdadero mago, podríamos preguntarle qué hacer. ¡Sí! Imagínate, un verdadero mago. ¡Sí! ¿Y dónde viven los verdaderos magos? ¡Muy lejos, colega! ¡Habría que ir a buscarlo a... al país de Jauja! ¡Ay, ay, ay, señor! A ver... ¡Dim, dim, dim! ¡Sama la catín! ¡Hay que concentrarse! A ver... ¡Dim, dim, dim! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué sucede? ¡Me habéis asustado! ¡Oh, oh, oh, oh! Eh, dinos, ¿tú eres un mago de verdad? Sí, señor, el mago de Oz a vuestra disposición, el mago más sabio de la Tierra. ¡Ah, claro! Y este es tu pandero. ¡Eh, muy listo, chaval! Necesitamos tu ayuda, señor mago. Por supuesto, chicos, todo el mundo la necesita. Sí, verás, es que hice desaparecer a Doodles con la varita mágica de Milo, pero fue sin querer. Y ahora no podemos hacerle volver. ¡Oh, pobre, pobre de ti! Nunca, nunca debéis jugar con la magia, ¿sabéis? Solo un mago como yo sabe usar las fórmulas mágicas adecuadamente. Pero, ¿puedes contarnos cómo hacer volver a Doodles? Sí. Bueno, vamos a ver. Ese amigo tuyo... Eh, Doodles. Sí, ese mismo. ¿Qué aspecto tiene? Oh, es amarillo y rojo, con, bueno, una especie de orejas caídas largas. ¡Oh, un amigo bastante raro! No importa, vamos a intentarlo. Apartaos, por favor. Ah. Jocus Pocus, Ficus, Coccus, Jambalaji. No, ese no es Doodles. Doodles, Doodles tiene manchas. Sí, señor, manchas amarillas. Ah, bueno, ¿por qué no lo habéis dicho? Vamos a intentar otra fórmula, ¿vale? Atrás. Jocus Pocus, Diplo, Docus, Cata, Plas. ¿Qué, nos vamos acercando? No, no, en Doodles no es así. Es peludo. Sí, suave y peludo. Ah, ya entiendo. Un poco de paciencia. Rojo, amarillo, orejas largas, con manchas y peludo. Es un tipo raro vuestro amigo, ¿eh? Bueno, vamos allá, atrás. Jocus Pocus, Psicotropus, Jambalaji, Jambalajá. ¿Aún no podéis decir lo que es? No. Bueno, yo lo he intentado. Cuando se hace desaparecer a alguien es terriblemente difícil hacerlo volver, ¿sabéis? ¿Entonces no puede hacerle volver? Jamás volveré a ver a Doodles. No, no, no te disgustes, chiquillo. Hay una cosa que podríais intentar. ¿Qué? Buscad algo que pertenezca a vuestro amigo. Algo a lo que le tenga mucho, mucho cariño. Decid la fórmula mágica, Cata, Plas, y quizá le hagáis volver. Oh, algo a lo que él tenga mucho cariño. ¡Oh, ya sé! ¿Qué? Vamos, Jake. Muy bien, Jake y Milo a casa y en marcha. ¡Tachán! ¡Maravillosa! Gracias, mago de Oz. Oh, no hay de que, Jake, coleguilla. ¡Bien! ¿El reloj de los Twinys dónde parará? ¡Hora de las noticias! Bueno, ¿qué es eso de que Doodles ha desaparecido, eh? Aún no hemos logrado encontrarlo en ninguna parte, Max. Jake, ¿le hizo desaparecer? Sí, fue sin querer. Solo estaba probando un conjuro sobre Doodles con la varita mágica de Milo. Y cuando volví, había desaparecido. Pero ya sabemos cómo hacerlo volver. Si no hubieras jugado a los magos, Milo, eso no habría ocurrido. Pero, Bela, ya sabemos cómo hacer volver a Doodles. Nos lo ha dicho el mago de Oz. Sí. ¡Ah, sí! ¡Cata, Plas! ¿Cata qué? Plas, Fis, Plas. Muy sencillo. ¿Y cómo se hace entonces? Muy sencillo. Solo necesitamos algo que a Doodles le guste mucho, mucho, mucho. ¡Hap! ¡Su hueso! Doodles nunca va a ninguna parte sin su hueso. ¿Y de verdad crees que eso lo hará volver? Por si acaso, merece la pena probar. Muy bien. Usaré el hueso como varita mágica. ¡Oh, sí! Y diremos la fórmula mágica, Milo. ¡Ah! ¡Esto, Merlin! Gracias. ¿Listos? ¡Abra, cabra, cabra, patata de cabra! ¡Tráenos a Doodles, Cata, Plas! Y ahora a ver qué pasa. ¡Mira! ¡Algo se está moviendo detrás de la cortina! ¡Oh, Doodles! ¿Dónde te habías metido? Tal vez no hayas desaparecido nunca, ¿verdad, Doodles? No. ¿Quieres decir que has estado escondido todo el tiempo detrás de la cortina? Sí. Nos has gastado una broma, ¿verdad, Doodles? Soy muy bromista. ¿Quieres decir que yo no te hice desaparecer? No, no, no. ¡Ah! Me alegra que no hayas desaparecido, Doodles. Te queremos. ¡Oh, Doodles! Dame un abrazo. Así que mi varita no es del todo mágica. Pero bueno, yo sigo siendo el mago Merlin. ¡Abra, cadabra! ¡Merlin! ¡En marcha! ¡Abra! Gracias.